Si tu es mi mente y el alma ¿Dónde estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda muchachos? Pues ahí está, bienvenidos, bienvenidos Pues ahí está, vamos a empezar acá con la mamalona Ya se la saben Está perrísima la troca Pues ahí para el que se quiera animar Ya el día de ayer por ahí les este Les expliqué más o menos a algunos la dinámica Ahí está la mamalona Miren ahí está, ok Ahí para el que se quiera animar Voy a mover todo acá Vayan echando la mano por ahí a compartir muchachones Saludos a mi tocayo, saludos al viejón Voy a empezar a acomodar todo machín por acá muchachos Para que se vayan animando, ok Para que se vayan animando Dice cuántos números Ahorita les explico la dinámica Hay que esperar que llegue un poquito más de gente Ahorita les explico la dinámica Dejen estoy acomodando acá todo lo de la cámara Un segundito ahorita de volar Les explico la dinámica ¿Qué onda muchachos? Ahí está, bienvenidos Ahí está, va que va Un segundito nomás que llegue un poquito más de gente Dejen y pongo un poquito más para atrás la mesa y todo el rollo Ahí está muchachos Bienvenidos por ahí los que van llegando Bienvenidos por ahí los que van llegando Acuérdense que el costo del boleto va a estar bien barato En esta ocasión, ok Va a estar bien barato en esta ocasión Por ahí vayan echando la mano a compartir Voy a poner los métodos de pago Ahorita les digo cómo está la cosa, ok Va a estar perrísima la cosa Por ahí vayanme compartiendo Saludos, por ahí bienvenidos A mí no me dejó compartir Pero por ahí vayan compartiendo Ahorita les explico la dinámica Va a estar bien perrona la neta Ahí para el que se quiera animar Ahora sí que pues nada más no se nos vayan a quedar fuera por ahí Saludos y bienvenidos muchachos Ahorita les voy a dar un tour por la troca Ahorita les voy a dar un tour por la troca Ahí les va la dinámica, ok La dinámica va a ser bien sencilla Este, el costo del boleto Si agarran boleto individual Va a salir 120 por boleto Todos tienen precio parejo, ok En esta va a haber precio parejo El costo del boleto Si agarras boleto individual Se va a costar 120 Si agarras el combo te cuesta 300 Tres boletos por 300 o uno 120, ok Les conviene agarrar el combo Porque les va a salir a 100 bolas el boleto nada más Pero si quieren individual Ahí se los puedo dar individual Y no son acumulables, ok Que onda Giovanni Morales Ahí está nada más Confírmeme si lo quiere individual Y o lo quiere, o lo quiere, o lo quiere Como se dice O lo quiere combo, ok Ahorita les voy diciendo muchachos Vayan por ahí compartiendo Hola, hola flaca Luque Gracias por compartirles Voy a dar un tour por la troca En lo que se empiezan a animar Cuantos combos hay Solam, iren El total de boletos son Ahí les va, les voy a explicar Total de boletos son 990 boletos Pero, ojo El ganador ya no va a tener que pagar Taxes, placas, cambio de nombre Y si vive lejos No tiene que cambiar el flete Todo va a ir por mi cuenta, ok Todo va a ir por mi cuenta En esta ocasión Los boletos están baratos Ahí les va Ok Giovanni Ahorita te lo anoto, ok Muchachos Los boletos están baratos Valen Si agarra el boleto individual 120 Buenas tardes, buenas tardes muchachos Si agarras Este, el combo Tres números por 300 Ok, para que te salga de a 100 Son 990 boletos Nada más en total Yo sé que muchos van a decir Que son muchos Son unos que son pocos La camioneta vale casi 80 mil dólares Y el ganador ya no va a tener que pagar Cambio de propietario Taxes, placas, nada Ya se Yo se los voy a dar con cambio de propietario Y si vive lejos Ya va a incluir el raite también, ok Este Déjenme y lo anoto por ahí Este, mi compita Y en esta Por favor, les voy a pedir Pidiendo y pagando No hay espera, ok En esta no va a haber espera Ay, disculpen muchachos Lo dejen y lo anoto por acá Vamos a empezar Vamos a empezar a anotar Giovanni Morales Déjenme y lo anoto, ok Ahorita ya pueden ir pidiendo Y ahorita les muestro la troca Por ahí Giovanni Morales Ok muchachos, ahí está, ok Ahorita te saco tu boleto Giovanni Déjenme y les doy un tour aquí Por la troquita de volada Para que la vayan viendo Es una Este 2020 Es la nueva, nueva 2022 Tundra Limerick, ok Es la Toyota Tundra Limerick 2022 Tiene todas las opciones Está Déjenme y le bajo por acá el volumen Porque se conectó en automático Chequense los interiores La neta está Perrísima los interiores Así están los interiores Muchachos Los asientos son Fríos y calientes Ahí está todo El screen Es una screen enorme Que trae Y el sunroof Chequense Es un panel Paranalmic sunroof Está completo muchachos Dice Primi Melena Está perrísima La neta la camioneta Esta es la 3.5 Twin Turbo, ok Es el motor más perro Que va a salir Ahora en las Toyotas, ok Ahí para que le vayan Echando lápiz Chequense nada más Todo el espacio Que tiene, ok Ahí está Tiene su salida De 115 voltios Y todo el rollo Ahí se ve la pantalla Y todo, ok Esta trae Suspensión de aire Todo eso es opcional, ok Ahorita está levantada Y cuando quieras cargar Solo nada más Con un botón Solita baja la camioneta Y solita sube 4x4 Ahí está La tapa de atrás La puedes abrir de aquí Y ahí le conecté Esa lamparilla Como la vez pasada Y si no la quieren abrir De ahí Aquí tienen Aquí tienen el este Otro botón Digamos bien descargado Ahí con el codo La puedes abrir Está chulada la camioneta Muchachos El color está bellísimo Por ahí vayan echando La mano a compartir Compartan para que ahí El video llegue A más personas, ok Es la más nueva que hay Por ahí vayanme compartiendo Vayanme compartiendo Los espejos En cuanto la cierras Y la abres En cuanto la laquea Solito se meten Solito salen El color está Perísimo Chequense nada más Sale Ahí está El boleto 120 individual Si agarras 3 Que es lo que es el combo Serían 300 O te va a salir A 100 dólares Por combo Prácticamente Por número Pues prácticamente Ok 300 el combo De 3 Y boleto individual 120 Ok Voy a empezar a sacar Algunos que ya me pidieron Por ahí Dejen y los anoto Por aquí Y ahorita Voy a empezar A sacar boletos Ok Ahorita hice papelitos Pero el día de la rifa Va a ser con este Con Ya va a ser Con las Con las pelotitas Ok Porque encargué Las pelotitas Al final de cuentas Son precios Individuales Y este Ahí pues Nada más es para asignar Los números Prácticamente Ok Que onda mi compa Chuy Torres Ahí está muchachos Este Empieza Giovanni Morales Luego empieza Este Espérame Porque ya me pidieron Varios Ok Los voy haciendo Javi Pérez Daniel Mateo Ok Voy a empezar A sacar los boletos Muchachos Por ahí Los que ya pidieron No 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 Ahorita Apenas voy empezando Mi compa Chuy Usted me dijo Que quería Cuatro combos ¿Verdad Chuy? Ahí nada más Confírmeme Para anotarlo De una vez Ok Acuérdense 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 Que el costo Por boleto Es 120 Individual Si agarran El combo Les va a salir En 300 Ok El combo Tres Tres Números Ok Ok Voy a empezar Así conforme La lista Ok Giovanni Morales Te voy a sacar Un boletito Suerte 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 Ok Giovanni Morales Este es el primero Para usted Giovanni Usted nada más Pidió un número Ok Pidiendo y pagando Por favor Muchachos Ok 764 Giovanni 764 Déjame por acá Le apago el flash Estamos aquí En Los Ángeles Juan Barragán 764 Ahí está Mi compa 764 764 Giovanni Morales Ok Claro que sí Claro que sí Aquí si ya ganaste No importa No importa Tú puedes Seguir participando Viejo Ok Este Ok Luego sigue Gaby Pérez Gaby Pérez Ya me mandó Por adelantado Su boleto Ok Su pago Ok Ella fue la que quedó En segundo En tercer lugar En la anterior Gaby Pérez Número 780 780 Gaby Pérez Suerte Suerte Sigue el precio Fijo 780 Gaby Pérez Ya quedó pagado Por acá La voy a poner en verde De una vez Luego sigue Daniel Macedo Me pidió un combo Ok Suerte Suerte Se los voy a ir sacando Juntos Ok Suerte Suerte Daniel Macedo Uno Dos Tres Acuérdense Que se agarran Boleto Por boleto Individual Vale 120 Se agarran el combo En lugar de pagar 360 Nada más van a pagar 300 Ok Son 3 Por 300 914 914 Dani Macedo 914 Primer número Segundo número Dani Macedo 680 Segundo número Dani Macedo 680 Tercer número Dani Macedo 126 Ok 126 126 Dani Macedo Suerte Suerte Es precio Fijo Muchachos Dame El 14 Están Los números Van a ser al azar Mi compa Freddy Los números Están saliendo al azar No estoy escogiendo Números Valen igual Pero están saliendo Así Los hice así Para que te salgan Ahí revueltos Ok Son 330 Combos 990 Números El ganador No tiene que pagar Absolutamente Ya nada En esta ya va incluido Cambio de propietario Si viven lejos Que incluye Transportación Taxi Licencia Todo ya está incluido En esta no tienen que pagar Más que sus 120 O 100 dólares De su boleto Depende como lo agarren Ok Chuy Torres Ahí le van sus 4 combos Chuy Voy a sacar de uno en uno Ok Chuy Chuy Torres Ahí le va el primero Chuy Primer combo Compa Chuy Compa Chuy Torres Primer combo 524 Aquí hizo 4 combos El compa Chuy Ok 818 371 Déjame los anoto Este es tu primer combo Compa Chuy Compa Chuy 371 818 818 524 Este fue tu primer combo Chuy Torres Vamos a sacar tu segundo Tu segundo Tu segundo combo Chuy Torres Tu segundo combo Chuy Ahí va tu segundo combo Chuy Torres Pidió 4 Ok 375 Primer número 965 Segundo número 605 Ok Esos son tus 3 Tus 3 números De tu segundo combo El gran orgullo Tercer de más 375 Y 960 Vamos por tu tercer combo Tercer combo Mi compita Chuy Tercer combo Compa Chuy 391 Acuérdense muchachos Si agarran de Boleto individual Vale 120 Si agarran el combo 300 El combo de 3 Ok 985 859 Ok Ese es tu tercer combo Chuy Torres 859 985 Y 391 Y vamos por tu cuarto combo Chuy Ahí te va tu cuarto combo Chuy Torres Vayan compartiendo muchachos Por favor Cuarto combo Chuy Torres Ok 452 Número 99 Número 99 Hay compas Chuy Torres Vamos a ver por ahí Quien sigue muchachos Ahí les va la dinámica Ok Les va la dinámica La dinámica Es bien fácil Ahora tienen precio fijo Los boletos Ok La camioneta es una Toyota Sondra 2022 Es la nueva 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 Acuérdense que de estas Apenas acaban Es más Es de las primeritas Que llegaron aquí muchachos Nadie tiene una ahorita Entonces Ahí está Ok Dice chingón Esa se viene Parisona Muchachos En esta ocasión Este Dice 20 grupos Compartidos Es todo Juve En esta ocasión Muchachos Ya el ganador No va a tener que pagar Nada Yo ya se la voy a entregar A su nombre Ya le voy a entregar Y si vive en otro estado El Raid Está incluido Ok No van a pagar Más que su puro boleto Que más oferta Se pueden llevar Esta perrísima Miren Ahí está La Limerate Edition La suspensión Ahí la pueden bajar Y subir con un solo botón Ya se la saben Es Esa opción La pura opción Vale casi 3 mil dólares De traer las bolsas Ahí los La suspensión de aire Ok Ahí está muchachos Está chulada Aquí traen sus Howlets Ahí para Que le puedan clavar Las chelas Ahí todo el rollo Ok Es la nueva Toyota Tonda Chequense el pantallón Que trae La neta Está perrísima Esta es la que trae Pues es la más de lujo Prácticamente Ok No hay ahorita Ninguna más de lujo La que le sigue De esta es la Pro Pero la Pro Si no la van a producir Ahorita Hasta por ahí Por Bueno ya la están produciendo Pero no va a llegar A los dealers Hasta por ahí A mediados de año Más o menos Ahí está Ahí está 4x4 Es una tondra Muchachos Completamente nuevecita Los boletos Están baratos Como les repito El costo de tu boleto Ya va a incluir Transportación Cambio de propietario Taxi Licencias Placas Todo Ya no tienes que pagar Nada más que Ganar Y prácticamente Disfrutar la camioneta Ok Ya va a estar Todo su nombre Por eso es un poquito Más de boletos Pero están bien baratos 120 individual El combo De 3 Vale 300 Ahí te saldrían A 100 dólares Nada más por boleto Ok Ahí está Chequense Completamente nueva Chequense las millas 27 millas Nada más Chequense el pantallón Que tiene Asientos calientitos Y fríos Tiene todas las opciones Es Este Si no tiene licencia Hasta licencia te dan Ándale casi casi Esta trae Creo que 8 o 9 cámaras Miren Trae cámaras Por todos lados En los espejos Trae enfrente El espejo El espejo Lateral También trae Aquí trae otra Allá enfrente Trae otra En la parte de atrás Trae dos El retrovisor Se convierte en cámara También ok So Ahí trae dos más Miren Ahí trae otras dos So trae Les digo que está Equipadísima Por ahí van echando la mano A compartir Costo del combo 300 Costo del boleto Individual Solamente pagas 120 Ok Ahí está Miren Ahí ya se hace cámara Ese Y pues ya nada más Depende como tú Lo quieras usar Este también Se hace cámara Prácticamente Es una pantalla Tal cual Que les puedo decir Aquí Aquí es donde Ustedes van a bajar Y subir la La camioneta Manual O automático En cuanto Es un botón Es un botón Solita Sube El 4x4 Aquí está Pues está Está bellísima Muchachos Esta ahorita Pues prácticamente Nadie la tiene Ahí me hizo Mi parote Mi vendedor Ahí los proveedores De Toyota Que la neta Estoy agradecido Con ellos Porque se supone Porque se supone Que esta camioneta Me iba a llegar Hasta enero O febrero Del otro año Por eso Les prometí La Ford De hecho La Ford Aquí está Atrás Miren Pero esa La vamos a Aventar Después Ahí está Miren Ahí nos está Esperando Está bellísima También Vayan Vayan pillando Sus números Muchachos El costo Del boleto Les repito Si agarras Individual El boleto Va a valer 120 Si lo agarras Este Si agarras El combo Que serían 3 boletos Solamente Vas a pagar 300 Ahí te ahorras 60 dólares Prácticamente Ok Te saldrían Saldiendo A A 100 dólares Por boleto Ahí está Vamos a ver Quien sigue Por ahí Vayan pillando Sus números Aquí están Aquí están Los papelitos Muchachos Acuérdense Que En esta ocasión El ganador No va a tener Que pagar Absolutamente Nada más Que su boleto Ok En esta Ya va a ir Incluido Taxi Licencia Cambio de Propietario Y si vives Lejos Transportación El trailer Ya va incluido También Ok Así que Ahí está Por ahí Vayan me echando La mano A compartir Y Pues ahora Si que Para el que Le guste Muchachos Para el que Le guste Por ahí Vayan pidiendo Sus combos Acuérdense Que solamente Solamente Pagas lo que Te salga Y con ese Mismo número Este Vas a participar Todos los números Tienen costo Parejo En esta ocasión Ok En esta ocasión Todos tienen Costo Parejo Por ahí Vayanme Compartiendo Quieren que Le dé una vuelta A la troca Se la damos Está 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 La neta La camioneta Muchachos Ahí está Ustedes deciden Ustedes deciden Cuantos números Quieren agarrar En esta ocasión No te va a salir Boletos caros Boletos baratos No, 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 no En esta ocasión El costo del boleto Es parejo Como les repito El color está bellísimo Es la Twin Turbo Ok Esta es la La que trae Doble Turbo Jaime López Son 330 Combos O 990 boletos Ok Es lo que hay La troca Vale casi los 80 Más aparte ya De puro cambio Profitar y todo eso Son como otros 8000 Que van a incluidos O sea Ya no tienes que pagar Si tú ganas Ya no tienes que pagar Ni sacar esa feria De tu bolsa Ya va a ir incluido Y si vives lejos En otro estado Llámese Florida Nueva York Donde sea que vivas La camioneta Yo te la voy a poner Hasta la puerta De tu casa Voy a pagar La transportación También Ok Va Es un paquete Completo Prácticamente Ok En esta ocasión Ya ven que Las anteriores Tú tenías que pagar Tus taxis Tu licencia Tenías que pagarte Tu transportación Si vivías lejos En esta ocasión Todo va incluido Ok Es un paquete Todo incluido Tú te ganas La camioneta Ya no tienes que pagar Más que los 120 De tu boleto Y si agarras el combo Pues 100 dólares Te va a salir El boleto Nada más Ya se la saben Ok Está bellísima La verdad Chequense nada más Que interiores Por ahí Este vidrio de atrás También se baja Es lo clásico De las tondras Este vidrio de atrás También se baja Chequen aquí El sunroof Y todo el rollo Pantallón Que se carga Miren Se trajeron La televisión De 50 pulgadas Casi casi ahí Este Ultra HD De verdad Está bellísima Muchachos Suspensión de aire O si tú le vas a poner La vas a cargar Le vas a poner un town Para que no andes Ahí batallando Con la rueda Ahí Dándole vueltas Esta nada más Le puchas el botón Solita baja Solita sube Tiene 360 cameras Tiene de todos Tiene Tiene cámaras Por todos lados Ok Tú la camioneta La vas a poder ver Por todos lados Sensores por todos lados Giovanni Quieres 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 Número individual O combo Ok Ahí está la Ford Ahí está Mira Pero como me llegó Esta Decidí a entrar Primero esta Alguien que salga Con una tondra Ahorita Es muy rara La persona Que tiene una tondra Ahorita Y más una Limerick Porque son Las primeras Que están Llegando Muchachos El costo Del boleto Individual Vale 120 Si agarras El combo Te sale 300 El combo Ok Por favor Pidiendo Y pagando Por favor No se le estoy pidiendo Depósito Nada más Pidiendo Y pagando Por favor Ok Ahí tienen que mandar Su pago Luego Luego Muchachos Ok Háganme el paro Para que Se vaya rápido A ver si ya logramos Sacar de aquí En navidad El precio Es fijo El precio Es fijo Ok Muchachos Son 330 Combos O 990 Boletos Y la camioneta Es todo incluido Cambio de propietario Taxi Licencia Y Transportación Hasta donde Tú vivas Ok David Pérez Nuevamente Ahí les va 990 Números O 330 Combo Yo lo veo Por combo Porque los combos Están Es lo más Pactible Ok El combo Te va a salir En 300 Dólares Son 3 Números Por el combo Pero si quieres Un número Individual 120 Si quieres El combo 300 El combo Ok Giovanni Giovanni Nada más ahí Confírmame Si quieres Que te lo saque Individual O te saco El combo Les conviene El combo Porque pues Ahí se ahorran 60 bolas Ok Los números No son acumulables Así que Ahí está Vayan pidiendo Giovanni Barrientos Por ahí me confirma Viejón Está perrísima La camioneta No importa Donde viva Ya se la saben Que ya incluye Todo el papeleo Ustedes no van a tener Que sacar Sus 8000 De la bolsa Para pagar Taxes Licencia Y cambio De propietario Ya van incluidos Y la transportación Son 2000 2500 A 2000 Dólares También ya va Incluido Ok Y los boletos Están bien baratos Por ahí Confírmame Giovanni Como te lo saco Lo quieres individual O lo quieres combo Vayan pidiendo Por combo Muchachos El combo La neta Es una chulada Porque por 3 números Por 300 dólares Te sale a 100 dólares El boleto Ahora si quieres Si quieres El boleto individual Les va a costar 120 Ok Por favor No voy a andar Correteando a la gente Yo sé que la mayoría De ustedes son bien pagadores No digo por ustedes Pero ya vieron Lo que pasó Con la Tacoma Que andaba yo Correteando a la gente Al último Y mejor decidimos vender Ok No se les pide depósito Lo único que se les pide Es que en cuanto agarren En cuanto salgan Sus números Luego luego Los paguen Para que los pongamos En verde Ok La trocona Está bellísima Muchachos Está bien perrona La neta El que no se quiere animar Es porque de plano No le trae ganas Está perrísima La tondra Y pues ahí está Muchachos Ok Ahí para los que se quieran animar Aviéntanse Solamente El precio en esta Es parejo Muchachos El precio es parejo 120 Número individual El combo 300 Ok En el combo Van a ser tres números Por 300 O 120 Si agarras De al número solo De al número Solitario Vean Como dicen por ahí Vayanme compartiendo Muchachos Haganme el paro Por ahí de compartir Y este Pues vayan pidiendo Sus números Por ahí Giovanni Barrientos Nada más Confírmame hijo Como te lo saco Ok Acuérdense que esta Es la tondra Limerick Ok Es la Limerick Es la más equipada De todas ahorita Trae cámaras Todo alrededor Arriba Trae dos atrás Se quedó aquí En Los Ángeles Jaime Se quedó en Los Ángeles En Sur Centro Se quedó El ganador Fue de Sur Centro Muchachos Tanto se puede ir lejos Tanto cerca Ya ven que el Camaro Se fue hasta New Jersey Y el otro Se quedó aquí En Sur Centro Ok Ahí está Chequense nada más Que belleza Chequense el pantallón Que trae Todo es panorámico Suspensión de aire Está bellísima La camioneta Muchachos Ok Eso es todo Gracias por ahí Sara y Joven Segan compartiendo Muchachos Esta es una Toyota Tondra La más nueva Dejen y me sumo por acá Está bellísima Huele Huele riquísimo La verdad Ahí está muchachos Ok Chequense nada más Que chulada de camioneta La verdad Vale la pena Está Perrísima la camioneta Es una de las primeras Que están llegando Ok Es bien raro Ahorita Vayan a los dealers Es bien raro Que las encuentren Ahorita La verdad A nosotros Nos hace paro A mi me hace paro Pues ahí el vendedor Porque pues tenemos ahí Ya ven que cuantos Toyotas les hemos rifado En este año Ayer escogió La gran Cherokee El ganador Ok María Aguirre Déjenme Le saco su combo Ok Acuérdense Si agarran el combo Son tres números Es el combo Vale 300 dólares Ahí les estaría saliendo A 100 dólares El número Si quieren el boleto Individual 120 por número Ok El combo Les conviene Porque ahí van a estar Ahorrándose Su buena feria Se ahorran 60 dólares Y les repito En esta ya no tienen Que pagar Cambio de propietario Ni nada Ok Ahí le va María Aguirre Déjenme Y anoto por acá María Aguirre Ahí está Suerte Suerte Ahí le va María Aguirre Suerte Suerte Hola Hola Sambra Ok 215 215 215 215 215 215 Cuando voy por limones Son naranjas Son naranjas No son limones Son naranjas Muchachos El costo del boleto Es parejo En esta ocasión La camioneta Es una Toyota Tondra Tondra Limerick Ya para los que la vieron Ayer La anduvimos haciendo Promoción Cuando me la entregaron El dealer Por ahí se me apagó El teléfono Pero ahí está El color Está perrísimo Está bellísimo La verdad No sé si se alcanza A distinguir Que onda mi compa AGQ Quintana Miren el color Chequense que belleza Ok Es la Limerick Es la más equipada Trae cámaras Por todos lados Es una 360 AGQ Quintana Quiere el número regular O combo Acuérdense que individual Vale 120 Combo vale 300 Ok El combo es el de 3 Ahí se ahorran 60 bolas Más de la mitad De un boleto Déjenme y lo anoto Por mientras En lo que por ahí Confirmo AGQ Quintana AGQ Quintana Confírmeme Muchachos En esta ocasión Ya va a incluir Todo el papeleo Ya incluye cambio El propietario Y transportación Hasta la puerta De su casa Ok Solo un número Ok AGQ Quintana Ahí lleva Diagon Ok Suerte Suerte AGQ Quintana Vamos a ver Que le salga Suerte Es la Limerick, como les repito Ahí está, miren El sonro panorámico, todo el rollo Está bellísima, los asientos se enfrían y se calientan Chequense el pantallón que se carga Ahí todo, miren, chequense nada más Qué preciosura Suspensión de aire, ahí está Ahí está la cámara Miren, para que le pongan ahí el 360 Ahí nos está enseñando Todo lo que tenemos ahí alrededor Prácticamente, ok Ahí está, pues como les repito Tiene cámaras por todos lados El espejo se hace cámara y pantalla también ahí Aquí nada más le puchan esto ¿Dónde está? Ahí está, ahí ya se pone normal Aquí ya es otra pantalla prácticamente Está perrísima la tondra Ahorita nadie tiene una de esas Así que ánimo, dice Hola nene, ya llegué yo a gastar dinero para no ganarme nada ¿Qué rollo, Diana? Están bien baratos los boletos, muchachos Chequense el bed que tienes, un bed enorme Está perrísimo, ok La camioneta solita, si la quieres chaparrita Solita se baja con un botón Solita sube Pues es la más equipada Lo mejor que les he podido conseguir hasta la fecha La neta, fue un reto total conseguir esta camioneta Para ustedes, ok Está extremadamente bella, bella Como dice la canción Bella, bella Todavía no le ponen apodo Por ahí ponganle apodo A mí me gustó, le pusieron el apodo a la jetona Porque se mira bien agresiva Bien enojadota Así que ahí está, miren Ok, chequense nada más Que porte tiene Tiene sus headlights Los tiene aquí enfrente Ahí tiene la parte de tondra Y tiene cámaras por todos lados Tiene ahí, acá En los espejos abajo Tiene dos en la parte de atrás Y arriba también Como si fuera satelital Tiene su 360, ok Así que ahí está Por ahí el que se quiera animar Nada más vaya pidiendo su boletito Acuérdense que el costo del boleto es 120 por número individual Si quieres el combo Son tres números por 300 Ahí te estaría saliendo A 100 dólares el número, ok Y acuérdense que En esta ocasión Ya tienen todo incluido Ya no van a tener que sacar su Ya no van a tener que sacar Sus 8 mil para cambio de propietario Ya van incluidos también Cambio de propietario Y si vives en Florida Vives en Washington O donde vivas El troque también ya está incluido, ok Dice dame un combo Ok, Diana Rodríguez Déjeme y le anoto por acá Déjeme y le anoto por acá Diana Rodríguez Suerte, suerte Diana Rodríguez Ahí le van, Diana Ok, suerte, suerte Van a hacer 330 combos O lo que es igual a 990 números, ok Ese es el total muchachos Yo sé que muchos van a decir Ay, son muchos Bien pude haber hecho nada más unos 750 Pero ustedes El ganador hubiera tenido Que pagar Cambio de propietario Y todo eso, ok Entonces Aquí ya va incluido Ok, ahí le va Diana Suerte, suerte Diana Ahí le va su combo Ahí están Tres numeritos Para Diana Rodríguez En esta ocasión Muchachos Ya incluye Cambio de propietario Taxes, licencia Todo Ustedes ya no van a tener que pagar Nada más lo de su boleto Y es todo Yo les entrego la camioneta A su nombre Y hasta la puerta de su casa No importa en cual estado Te encuentres, ok 776 Tu primer número Diana 776 Por ahí váyanos anotando, ok 637 Tu segundo número De tu combo Y les conviene agarrar El combo Porque acuérdense Que el combo Te sale a 100 dólares Nomás el número Prácticamente Y número 150 Esos son tus tres numeritos Diana Ok, déjame te los noto por acá 150 776 Y 637 Suerte, suerte Diana Dice ya está Freddy Rivas En total Son 990 Números Muchachos La cuente La troca vale casi 80 mil dólares De ahí Súmele los 8 mil Casi 9 de cambio De propietario Depende de los taxis Donde te encuentres Y aparte Si vives en otro estado Acuérdense La transportación Ok Todo eso ya va a ir incluido Ustedes ya no tienen No tienen que pagar Nada más que su boleto Ok Eeeh AGQ Quintana Tu mandarte a nombre De Jorge Acosta Viejon AGQ Quintana Por ahí creo que ya mandó Déjenme lo anoto por acá Número 158 158 Ya quedó pagado Ahí está AGQ Quintana 158 Ya quedó pagado Ok Suerte Suerte Ya se puso en verde Acuérdense que no les pido Depósito Lo único que les pido Es que manden Sus pagos a tiempo Muchachos Ok Luego Luego Para Para no andar ahí Como en esta Que nos pasó Que ahí andábamos Correteando la gente Y que te pago mañana Antes de las 3 de la tarde Y se dieron a 5 Y no más nada Entonces Ahí está Dice Ahí está Mira Mayra Ahí está Miren muchachos Es la nueva Tondra 2022 Es la más equipada De todas No hay otra más equipada Al momento Ok Cámaras por todos lados Zumbro panorámico Pantallísima Suspensión de aire O la bajas Y la subes Con un solo botón Eh Que más te puedo decir Es la que viene 3.5 Twin Turbo No falta el que va a decir Por qué no agarrarte Una de 8 cilindros Porque ya no hay Ok Dice Dame un Dame un número Pero dale vuelta Bien ¿Quieres número O quieres combo Freddy Ok Y ahorita Ahorita le damos Una sacudida Por ahí A la Chequense Nada más Tiene Las malas millas Del dealer Para acá 27 Hola Hola Janet Chequense el pantallón Que ahora traer Muchachos Asientos Perrísimos Calientitos Helados Es algo Que me siento Orgulloso De haber agarrado En este tiempo Ahorita Ok Freddy Claro que si Chequense los interiores Tiene la pantallota Que se carga Ok Ya parece que nos trajimos La pantalla de la casa En esta camioneta Ok Dejen y por ahí Le sacamos un numerito Al compa Freddy Dice que le dio Una agitada al bote Con gusto Se la damos Ahí está Muchachos Vayan pidiendo Sus números Y por ahí Vayan mandando Sus pagos Por favor Ok ¿Qué onda Que onda El compa general El general Me pidió un comp Ahorita Lo anoto Compa general Si te lo damos Es como café oscuro Es color café oscuro Ese color Está perfecto Nada más salió En esta edición De Limerick Freddy Freddy Rivas Ahí le da Mi compa Freddy Ok Suerte 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 Compa Freddy 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 Rivas Suerte Ok Suerte Suerte Viejo Número Para usted Número 223 Ok Freddy Acuérdense Que el número Individual Paga 120 Se agarra En el combo Son 300 Por el combo Ahí se ahorran 20 dólares Por cada Por cada número Ok Número 223 223 Dice Cuando la suerte Es para uno Con un número Eso si Ahí si tienes razón Ahí tienes razón Mi compa Freddy Ok Ahí si tienes razón Ahí están muchachos Ahí para el que se quiera Animar Nomás pidan Ok Nomás pidan su boleto No les pido depósito Lo único que les pido Es que manden su pago Luego Luego Por favor No Para no andar correteando La gente Estoy esperando Que esto se vaya bien pronto Primero Dios Ahorita voy a estar Transmitiendo Desde temprano Nada más que Anduve en chinga Haciendo los Los numeritos Pero de ahí en fara Ahorita ya tenemos Todo listo y preparado Miren Chequense nada más Que Que preciosa está 4x4 Otro lema Conseguir una 4x4 Ahorita casi no hay Más bien no hay Más bien no hay Apenas esta En este En este dealer Es donde siempre compro Que es el más grande De aquí de Los Ángeles Y este Y Prácticamente les llegaron Dos Una 4x2 regular Y es de puro demo No la pueden vender Y esta que fue la mía Que yo había ordenado Me hizo paro ahí De meter mi orden Anticipada a mi vendedor Y pues Está chulada La neta es una chulada La camioneta Miren nada más Que chulada Por ahí me llegó un paguito Déjenme checar Dice un número pariente ¿Quiere número? ¿Quiere combo? Mi compa Lucas Vayan pidiendo Números o combos Ok Como ustedes se sientan Si tienen la posibilidad De agarrar el combo Pues más recomendable Porque tienen tres oportunidades Y pues ahí se ahorran 60 bolas Pero déjenme Lo anoto por acá Viejón Usted dígame Dice ya listo Apúntame Ok Diana Déjame checar Es lo que noto El compa Lucas 11 también Ok un número Ok Lucas Claro que sí Por ahí vayan compartiendo Muchachos Ahí me llegó Su paguito Mire Diana Diana ahí me llegó Lo de su combo 300 por Por combo O 120 por número Suerte Suerte Javi García Agárrate un combo Manito Dice Diana Rodríguez Ahí está Déjenla Pongan Verde por acá Diana Ya se desmayó Mi Ya se desmayó Mi Este Mi 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 Ok 150 176 Y 637 Ya quedaron pagadas Ok Joder humana En esta no di nada Joder En esta no di nada Muchachos De hecho No iba a rifar esta Acuérdense que yo iba a rifar La Ford Nada más Que esta me hablaron Antier Que ya me había llegado Ahí le va Ok Ahí le va Lucas Munque Ahí le va Mi con su numerito Suerte Suerte Lucas Munque Ok Lucas Munque Su numerito Viejon Mira Número 9 Lucas Munque Número 9 Ok Igual nada más paga 120 Lucas Munque Ahí está Lucas Munque Número 9 Dejen y levanto Aquí a mi mono Ya se cayó Ahí está Ahí está Muchachos Vamos a ver Por ahí Quien sigue En esta no di nada Por adivinar De hecho Ni le han Ni Yo pensaba Yo ya tenía Todo listo Para la Ford Nada más Que me hablaron Esta se supone Que me iba a llegar Hasta enero O febrero Del otro año Y miren Ahí está Me llegó Con anticipación Chequense el color Que perro está La neta Es una chulada Muchachos Ahí Por ahí Vayan echando la mano A compartir Vayan compartiendo Vayan compartiendo Ahí tiene Cámaras Por todos lados Es una 360 Cámaras Y trae de todo Muchachos Chequense nada más Ahí los asientos Son calefactables Y son fríos También Este El sonro panorámico El pantallón Que se carga Es un pantallón Tremendo Miren ahí Giovanni Te estoy preguntando Si querías Número combo Ya no me contestaste Déjame y te lo saco Acuérdense Que el número Individual Vale 120 El combo Vale 300 Ok ¿Quieres El número Individual O combo Por ahí Giovanni Déjame y te anoto Te me saliste Giovanni Te me saliste Dejame y te anoto De una vez Giovanni Barrientos Ahí le va Ok Confírmame Si quiere Número O combo Giovanni Y se lo saco En caliente A volada Viajón Usted Confírmeme Nada más Por ahí Déjame Apago La troca Para que La veamos Hacienda Más Ahí está Toc Toc Tranquilo Yo nervioso Ahora El envío Ok Acuérdense Que los boletos No son acumulables Dice Voy a querer El combo Pero en abono Hoy uno Mañana otro Acuérdense Que los combos No son acumulables Mi Giovanni Ok Si quieren El precio De los 300 Tiene que ser El combo Junto Porque si no Me van a regañar Todos el rato Van a decir Como que esto Que el otro Le voy a sacar bien tras uno Y ahorita me confirma si le completo el combo Ok Giovanni Suerte suerte, el combo no es acumulable Ok, eso si les digo Si agarran uno ahorita o uno mañana Y uno pasado, cuenta como individual Ok, para que tengan el precio fijo De los 300, tienen que ser los 3 juntos Ok, número 205 Giovanni Barrientos Número 205 Giovanni Barrientos Ah, me confirma si le saco los otros dos de una vez Para completar el combo Ya si no Si son por día está bien, pero ya de un día para otro Ya no son acumulables, ok Ahí está muchachos, que onda mi compa Luis Aldama, que rollo, por ahí vayan echando la mano A compartir muchachos Vayan echando la mano a compartir por ahí Ahí está la tondra, miren que belleza La camionetona, está chulada Así que ahí está para los que todavía no se han animado Vayan echando la mano a compartir Apenas estamos empezando con esto, ok La dinámica está bien fácil, bien sencilla Los boletos están baratos Conto del boleto, 120 por número Si agarras el combo, van a ser 300 por combo Ok, 3 números por 300 O 120 individual Dice, ok, ahorita Por ahí vayan confirmando sus pagos muchachos Ahorita ya los voy anotando conforme me van llegando el pago, ok Ahí está, chequense que perrísima está Hasta tuve que mover el carro de aquí para el espacio Porque está muy grande la camioneta La verdad está muy perrona Ahí está muchachos Para los que se quieran animar Chequense nada más los interiores Que perrones están Y pantallón que se carga Esta si trae pantalla para ver movies y series Y todo lo que sea Disfrutando ahí de las estrellas Miren, se van al desierto Ahí disfrutando estrellas y todo el rollo Está pero perrona la camioneta Y ahorita pues es muy raro Ahorita el que consigue una de estas La verdad ahí se la están llevando Por un boleto bien barato Y incluye ya cambio de propietario Y todo eso Ya no van a tener que pagar Los ocho mil de su bolsa De cambio de propietario Ya no van a tener que pagar Si viven en otro estado La compañía de troque Sus dos mil dolaritos Ya ahí ya no tienen que pagar nada Ok, ya va a ir incluido Todo con su propio boleto Dice ahí el envío Déjeme confirmarle su pago Mi compa Lucas Ahí me llegó su pago viejón Ahí está mire Ahí recibido 120 Lucas Monje Suerte suerte Ok Suerte suerte Lucas Monje Lucas Monje Número 9 Número 9 Lucas Monje Ahí está viejón Ya quedó pagado Ok Suerte suerte Número 9 Lucas Monje Pagado Ahí están Vamos a ver Por ahí quien sigue Suerte suerte Lucas Monje Ya ha recibido su pago viejón Por ahí vayan echando la mano A compartir muchachos Ahí está la mamalona Ahí está la mamaluskis La Toyota La nueva nueva Toyota Tondra muchachos Así que el que se quiera animar Los boletos tienen precio fijo En esta ocasión Vale 120 el boleto O si quieres agarrar el combo De tres números Nada más pagarías 300 por tres números Ok Así que ahí está muchachos Vamos a ver Quien anda por ahí Vayan echando la mano Acomo el número Para la troca Compa de Jesús 120 número individual Si agarras el combo Serían 300 Te saldría A 100 dólares El combo El número Perdón Cuando agarras el combo Acuérdense que En esta ocasión Ya va incluido Cambio de propietario Y todo Ya no van a tener Que pagar ustedes Más que su puro boleto Prácticamente todo Ok Como si ustedes Lo hubieran pagado En el dealer Y al cash No tienen que pagar Más que su puro boleto 120 por número O 300 el combo De tres Para que pues ahí Se vayan animando Ok Está perrísima La camionetona Así que si tú Te quieres animar Nomás pídelo Ok No tienen que mandar Depósito Lo único que les pido Anticipado Pues Lo único Más que su puro boleto Más que su puro boleto Más que su puro boleto También más que su puro boleto Me gusta Y subca 17 Qué Perdón Más que su puro boleto Estamos Gracias por ver el video 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 Está perrísimo Es GBL Como les digo es premium La camioneta es una premium Pues es la limited edition Muchachos Chequense nada más Ahí el sunroof panorámico Y los boletos Están realmente bien baratos Así que ahí está Miren para los que no se han animado Anímense La verdad está chulada La camionetona Miren nada más Que perrísima está Por ahí van echando la mano A compartir Para que el video Llegue a más personas Los asientos Se enfrían Y se calientan De todo Trae muchachos Esta camionetona La neta Es una chulada Ahí para que Pues ahora sí Que le pongas el remolque Todo el rollo Con estos botones De acá Van a bajar Y subir la camioneta A su gusto Cargadores wireless 4x4 por acá Ahí están los modos De manejo De este lado Están los modos Del town Y pues que más Te puedo decir Muchachos Que más les puedo decir Es una camioneta Tototota Ya se lo saben Boletos bien baratos Muchachos Agarras Costo por boleto Es de 120 Si agarras el combo Te estaría saldriendo Prácticamente A 100 dólares Nada más El este El El boleto Prácticamente Ok Ahí está El combo Trae 3 boletos Y vale 300 El combo O 120 Por número Ok Eso es todo Mi compa Raúl Gracias por ahí Sigan compartiendo Muchachos Sigan compartiendo Para que Me vayan desbloqueando Ahí Ayer me dejó subir A muchos videos Pero me bloquearon Los videos De nuevo No sé que rollo Algún tóxico Anda por ahí Dando guerra Este espejo Este vidrio De atrás También se baja Completamente Ahí con un Con un botón Ahí trae su botón Para bajar el video Dejen y les muestro Por acá Está Está raro Ese No sé Es algo emblemático De las tondras Este por aquí arriba Trae su botón Miren Aquí está Se me hace Que es este Miren Ahí baja Baja todo el vidrio De atrás Ahí por si Traen alguna mascota O quien sabe Que rollo Ahí está Miren Pero ahí está Ahí lo pueden bajar A como ustedes quieran Está Está chidito ¿No? Armando Arguera Son 990 números En total O lo que vienen siendo 330 combos Prácticamente Ok Acuérdense que en esta ocasión Ya incluye Todo el papeleo Y todo En esta ocasión Tú no vas a tener que sacar Tus 8,000 9,000 dólares Para el cambio de propietario Si tú te la llegas a ganar Ya va Yo ya te la voy a entregar A tu nombre Y todo el rollo Ahí el ganador No va a tener que pagar Nada de cambios de propietario Ni nada de eso Ok Aparte Si vives en otro estado La transportación Ya va a ir incluida también Yo me voy a encargar De pagar tu transportación Me voy a encargar De pagar tu Tu papeleo Y tu documentación Para el cambio de propietario Ok Tú no vas a tener que pagar Más que Más que tu 120 De tu numerito O lo que viene siendo El combo Pues tus 300 dolaritos No tienen que pagar Más que eso muchachos Ok Ahí es algo que Me decían Ponle poquitos más números Están bien baratos Los números Me decían Ponle poquitos más números Y ya Que el ganador No pague nada Y ok Pues En esta ocasión El ganador Ya no tiene que pagar Absolutamente nada Cambio de propietario Transportación Y todo Hasta la puerta De tu casa Ya está incluido Ok Así que Ahí está Por ahí Los que se quieran animar Nomás pidan su boleto Ahí están los numeritos Ya saben El costo del boleto En esta ocasión Es parejo Para que tengan Ese chance Por ahí De agarrar Sus boletos Todos La verdad Están bien baratos En otro lado Se están pagando Más que eso Por una camioneta De mitad de valor Pónganse las pilas Esta es la nueva Tondra 2022 Totalmente equipada Es la Lime Apenas llevo Como media hora Que empecé Por ahí La rifa Se hace Siempre Ya que se terminan Los boletos Váyeme echando La mano A compartir Váyeme echando Por ahí la mano A compartir Muchachos Y nuevamente Les repito El costo del boleto La verdad Está súper barato El ganador Ya no va a tener Que pagar Absolutamente Nada En esta ocasión Ni cambio De propietario Placas Taxes Licencia Nada Ya va a ir incluido Y también La transportación Ok Si te la ganas Si estás en Florida Estás en Idaho Estás en Washington Estás aquí en California Estás en Nevada Donde sea de toda la gente Que participa con nosotros Ya incluye la transportación Ok Así que ánimo Dice bonita Tronca Está bien bonita Y ahorita Pues no hay Se supone que Estas camionetas Empiezan a llegar Hasta el próximo año Ese dealer Donde yo agarro Los Toyotas Que les he rifado La Tacoma Todos los que hemos rifado Este Es el más grande De toda el área De Los Ángeles Es un dealer enorme Que está caracterizado Por sus ventas Masivas Entonces Para no hacerse las largas Nada más llegaron dos Llegó una de demo Y llegó la mía Ok Así que ahí está Dice Hey compa Ahora si te mandaste Con esa Toyota Bro Está bien perrona La neta Mi compa Lopez Chris Está muy bonita La tondra Pero pues ahí está Váyanse animando Los boletos Están bien baratos Ya incluye todo Ok No vas a tener que pagar Absolutamente nada extra Ok Tú pagas tus 120 De tus boletos Si agarras tu combo Pagas tus 300 Y te olvidas De pagar otra cosa Ya vieron por ejemplo Las veces pasadas Yo hacía menos boletos Pero el ganador En esa ocasión Tenía que estar pagando Su cambio de propietario Taxes, licencia Placas Y todo lo demás Si Chris Es ahí en Longo Ellos son Ellos son el dealer Que más venden carros Aquí en toda el área De Los Ángeles En todo el condado Todos sus alrededores Ellos venden Más de 100 mil carros Al año Entonces yo ahí Pues tengo Tengo un contrato También con Toyota Y ahí fue donde Me pude acomodar Para que todos los estrenos Lleguen primero Aquí a un servidor Hay unas más personas Ok Pero en sí Nada más llegaron dos Antier Y una La ponen ahí Pero le pusieron Salt Porque Porque Este Porque Es un demo Si tú vas Y la quieres comprar No te la pueden vender Hola, hola Ron Mary Dice Simón Un primo Ahí sacó su Sacó su Tacoma Es que ahí También la Tacoma Que compré yo El Corolla La Highlander Todo lo que les he rifado La Tacoma anterior Todo lo que les he rifado Ha salido de ahí Del hongo Pero como les digo Tengo un contrato También con ellos Por eso es que nos dan Un precio así Este Esta camioneta Anda ahí En los 80 mil dólares Muchachos Es la versión Limited Es la Limited Edition Está bellísima La camioneta Y como les repito El ganador Ya no va a tener En esta ocasión Ya no va a tener Que pagar nada Cambios de propietario Y todo el rollo Ya está incluido Eh Ron Mary Muchachos El costo del boleto Si agarras Eh Boleto individual Si agarras Nada más uno solo Se va a salir En 120 Se agarran tres Que es el combo Si agarran el combo Sale 300 el combo Ahí se ahorran 60 dólares Y tienen ya Sus tres oportunidades Dentro Ok Esta es la Acuérdense que En esta Nueva generación Ya no hay motores De 8 Ya esta Viene de 6 cilindros Y Pero esta es la Que trae Twin Turbo Prácticamente Prácticamente está Encabronadísima La camioneta Como les repito Es la Limerick Edition Sistema de sonido De 16 bocinas GBO Esta Es una chulada La verdad Es una chulada Elizabeth Garay Si doy premios Para los que comparten Siempre doy premios Pero pues con calmita Ok Son 330 combos Por ahí Ron Mary O lo que vienen siendo 990 números Pero pues están bien baratos Haciendo ladritos Prácticamente Cuando agarras el combo Cuando agarras el número individual Vale 120 El número individual Ok Si agarran por número Vale 120 Si agarran el combo El combo sale 300 No son acumulables Los números Por ahí si agarras Uno ahorita Y otro mañana Y otro pasado Y me digas Eh ya te agarré Los tres Ya Ya tengo el combo No Abre No Estoy esperando a toda la gente Que me lo pidió Viejo Déjame y te anoto Porque me pidieron Varios combos Pero estoy esperando Que lleguen Para que vean Sus números Vale Déjenme y lo anoto A mi Everham Para sacarle su combo Viejo Ok 300 el combo O 120 individual Everham A ver el torre Ahí le va viejo Ok Suerte Suerte Vamos a ver Que número Le sale Suerte Suerte Una buena revoltura Ahí está Ahí está Ahí está Everham Torres Su combo Viejo El primer número Es el número 591 Segundo número Everham 383 Y vamos con su tercer numerito Por acá 491 Everham Torres Ahí están Viejo Ok 491 383 Y 591 Mira los 91 Se andan siguiendo Suerte Suerte Everham Ok Tomas Déjenme y lo anoto 591 383 Y 491 Vayan mandando Sus pagos Muchachos Por ahí Por favor En esta ocasión Si no vamos a esperar Porque ya van a haber Pasadas Como nos pasó Ahí que andábamos Correcheando a la gente Tomas Tomas Jaque Jake Ahí le va compa Tomas Ok Suerte Suerte Ahí abajo En el primer comentario Están los métodos De pago Para que vayan Mandando sus pagos Ok Ahí le va mi compa Tomas Suerte 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 Tomas Ahí están sus tres numeritos Vamos a ver Que número Le salió El primero Número 328 Tomas Segundo Número Tomas Número 240 Y Tercer Númerito Número 908 Ahí están Mi compa Tomas Ok Suerte 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 Tomas Número 908 Número 240 Y Número 328 Ok Suerte Suerte Por favor Voy a mandarnos Sus pagos Para ir Los corrientes Verlo Ok Ahí está Listo Muchachos Vamos a ver Quien sigue Por ahí La verdad Está bellísima Que una Mi compa Chuy Torres Que rollo Mi compa Chuy Chequense Nada más Que preciosura Chequense Que chulada El color Está Perrísimo Está muy Elegante La neta El color Me encantó Cuando tú La ves Así en la noche Se ve Oscura Se ve Negra La camioneta En el día De ese color Café Así Perrísimo Está Bellísimo Los espejos Y todo En cuanto tú La apagas Solito Se cierran Solito Se abren En cuanto tú Abre la camioneta Con solo Meter la mano Aquí Ya saben Que se abren Aquí en este Bordito Que trae Aquí Nada más Le pones El dedo Ya solito Se cierra Así que Ahí está Chequense Nada más Que chulada Chequense El pantallón Que ahora sí Con el pantallón Que se lo hicieron Ahora sí Estos vatos Miren nada más Ahora sí Es una Camioneta Modernísima Muy perrona La neta Se la jalaron Con esta 2022 Chequense ahí El sunro Panorámico Está perroncísimo La neta Está bellísimo Todo el techo Es este De vidrio Prácticamente Ahí está Viene por alisada Por la parte de atrás Adelante Ya saben que Por ley Aquí en California No se puede No sé si en otros estados Se puede Pero creo que tampoco Ok Ahí está Así se mira Miren Chequense el pantallón Parece una pantalla Esa de Tesla Está Chulada Este vidrio De la parte de atrás También se baja La suspensión Tú la puedes bajar Y subir La puedes hacer chaparrita La puedes hacer alta La camioneta Para cuando le pones Ahí una carga O eso Las niveles Ahí a tu gusto Ok Así que ahí está Chequense los asientos Los materiales Pura piel de rana Muchachos Ok Puro cuero de rana Perrísimo La verdad Los asientos Se enfrían Y se calientan Eh Que más te puedo decir Trae cámaras Por todos lados Es una 360 cameras Trae cámaras Eh En el En el techo En la parte de atrás Trae dos En frente trae una Aquí trae una De cada lado Miren Así que ahí está Ahí para Ahora sí que Sensores por todos lados Es una belleza Esta camioneta Como les digo Es la versión Limerick Es la más Equipadísima De todas las Tondras Al momento Ok Eh Cachetón Nicho Serrano El costo del boleto Es 120 por número Eh Si agarran el combo De tres números Estarían pagando 300 dólares Nada más So ahí Digamos que el boleto Le sale a 100 dólares El combo 300 dólares El boleto individual Solamente paga 120 Enil Ortiz Eh Tienen costo parejo En esta ocasión Ok Aparte Acuérdense que ya Va a incluir El cambio de propietario Y todo ya no No como las En las rifas anteriores Que hemos tenido Esta ya viene siendo Nuestra troca número 17 Ok Este Hola buenas Buenas Como andamos Ahí está mi compa Iván Rifas Ahí andamos Mire Por ahí Dándole guerra Aquí con la tondra Y pues ahí está Muchachos Por ahí El compa Iván También tiene unas rifitas De cash Anda empezando ahí Con las rifitas De cash Así que por ahí Los que le quieran Ahí apoyar 25 para 500 Y ahí está Chulada Para que vayan haciendo Sus 500 dólares Ahí para los regalos De Christmas También Así que Ánimo por allá Apoyar 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 Dice Dice Pero Pero No Diles Diles Que no me saquen El quinto Dice Si Quedaste en quinto lugar O en cuarto lugar No Nicho Ah no Tu quedaste en quinto lugar Y el compa Enzo 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 Marcines Quedó en cuarto lugar Anda cerquita Anda cerquita Ya Este Dije Nicho Muchachos El costo del combo Es 300 dólares Por tres números O si quieres Número individual Te vale 120 El número individual Ok Por ahí por favor El combo Romero Romero El combo vale 300 O 120 por número Les conviene ahí Porque pues ahí se ahorran Este 60 dólares Y tienen sus tres números Acuérdense que en esta ocasión No van a tener que pagar Taxes, licencia Ni transportación Vivas donde vivas Vivas donde vivas Yo te la voy a poner Hasta la puerta De tu casa Mientras estés dentro De Estados Unidos No importa si vives en Alaska No importa si vives en Alaska Si vives en donde sea Mientras estés dentro De los territorios De Estados Unidos Ok Dice Cuantos números Son para la tundra Son 330 combos O 990 números Ok Como les repito La camioneta vale 80 mil dólares Ahí prácticamente El cambio de propietario Vienen siendo como 8 mil, 9 mil Depende Tus taxas Donde tú vivas Ya van incluidos Ok Y la transportación De 1500 a 2500 Depende donde vivas Ya van incluidos también Echenle lápiz muchachos Echenle lápiz Son 990 números Pero pues ya con todo incluido En esta ocasión Puede haber hecho 800 números nada más Pero pues ustedes Tendrían que pagar Cambio de propietario Y todo eso Entonces hay veces Que uno compra Ahora si que con trabajo O con esa devoción De ganar su número Este Y que digan Ok ganaste Pero pues tienes que pagar Tus 9 mil De cambio de propietario Y todo eso Dices Oh shit De donde los consigo En esta ocasión Ya no Ya van incluidos Ok Déjame te noto DJ Inicho Déjame te noto DJ Inicho Serrano Ahí te va viejo Suerte 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 Ok Suerte DJ Inicho Vamos a ver Que números Que salen Por acá Vamos a darle Una buena Meneada Ok DJ Inicho Primer número Viejon Número 188 DJ Inicho Segundo Segundo numerito DJ Inicho 606 DJ Inicho Y Tercer número Para el DJ Inicho Es el número Número 74 Ok Ahí está viejón Tomás paga 300 300 Se sigue Suerte Suerte Número 74 1606 El número 188 Ahí está DJ Inicho Suerte Suerte Muchachos Vayan mandando Sus pagos Ok En esta ocasión Nos vamos a andar Esperando Por ahí Tienen el paro Vayan mandando Sus pagos Vayan mandando Sus pagos Ok No están Nada caros Muchachos Y la verdad Vale mucho la pena Como les repito Ya está todo incluido Ya no van a tener Que pagar Absolutamente Nada En esta ocasión Ya viene todo incluido Cambio de propietario Transportación Y hasta donde Se encuentren Tú nomás te vas a preocupar De pagar tu número Y de rezarle a Diosito Que nos haga el favor Ahí Pedirle la suerte O a quien más Tú le tengas fe Y vámonos Dice Esa no es la que seguía La que según teníamos Que adivinar Así No Hernández Lina Es que La que seguía Era la Ford Pero esta se supone Que me iba a llegar Hasta el otro año Enero o febrero Y por ahí Me llegó adelantada Me hicieron el paro De meterle presión A mi orden Y fue la primera Que me llegó aquí En si llegaron Dos camionetas Una se quedó De demo Que no la pueden vender Y la otra Pues es esta Que aquí Yo ya la había ordenado Tengo ahí Pues ahora si Que el buen contacto Ahí con Toyota Y me está haciendo paro De conseguirme Pues lo mejorcito De lo que hay muchachos Ok Entonces Esta es la Toyota Tondra Limaret Acuérdense Que la pueden abrir La pueden prender Con la llave y todo La neta Está perrísima La neta Está perrísima Dice Pura troca Perrona Bro Así es Así es Mi compa Rafael Herrera Bueno Esta tiene Cámaras por todos lados Ok Incluso ahí arriba Tiene dos cámaras También Aquí atrás Tiene En los espejos Tiene una cada uno Enfrente del bumper Trae una Acá arriba Trae otra Entonces Ahí está muchachos Está bellísima La camioneta Por ahí Vayan me echando la mano A compartir Vayan me echando la mano A compartir muchachos Ahí está Como les repito El costo del boleto Miren Ahí tiene la otra cámara Ahí El costo del boleto Muchachos Únicamente Es 120 Si agarras boleto Individual Si agarras Boleto Si agarras combo De tres números Nada más pagarías 300 Ok Ahí te ahorras 60 dólares O sea Por número Por combo Perdón Ok Así que Ahí está Esta es la totalmente nueva Tondra 2022 Muchachos Ahorita nadie Nadie Ningún refiero Tiene alguna Ahorita A menos De que por ahí Tengan también Este contrato Pero a ninguno Le han vendido Una ahorita Al momento Esta es la primerita Que por acá Tenemos Al menos Aquí en California Nadie tiene una de estas Soy el primero A aventar una tondra Y pues la más Perrona La limitada Perdón Ahí está Chequense Lime 2022 Gracias Esta es la Twin Turbo O sea que tiene Fuerza enorme Enorme La neta Es la Twin Turbo No trae motor regular Esta viene Doble turbo Techo panorámico Todo el rollo Dice Dame el combo Ok Román Echeverría Déjenme lo anoto Por acá Muchachos Por favor Vayan mandando Sus pagos Ok Si no Si voy a estar Regresando los boletos En esta ocasión No voy a tener Espera Ni consideración Porque en esta En esta vez Que pasó Con la Con la Toyota Y la Jeep El día sábado La hicimos ayer El día antier Varios quedaron De pagarme Antes de las 3 De la tarde Y al último Tuve que vender Los números En una mini Riffa Al último Entonces por eso Háganme el paro Por ahí De mandar Dar sus pagos Román Echeverría Déjenme lo anoto Por acá Román Echeverría Ahí le va viejón Suerte Suerte Por ahí Vayan compartiendo Ok Vayan compartiendo Ahí le va su combo Suerte Suerte Ahí están Sus tres números Román Echeverría Suerte Suerte Viejón Primer numerito Para usted Número 231 231 Segundo Númerito Para usted Número 657 Y Su tercer Número Su tercer Número 873 Ok 873 Ahí están Sus tres Númeritos Viejón Ya puede Mandar su pago Déjenme lo anoto Por acá Ok Hola Hola Enda Saludos Saludos 873 657 231 Suerte 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 Acuérdense que El costo del boleto Individual es 120 Se agarran Se agarran Se agarran el combo Pues les estaría saliendo a 100 dólares El El Este El 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 boleto Prácticamente Ok Ahorita Van a ser El ganador Va a ser de los primeros En tener una tondra 2022 limitada No hay No hay No hay No hay Así que Por eso Decidí aventar esta En lugar de la Ford La Ford Pues ya la hacemos Terminando la Terminando la tondra Tengo mucha fe Que se va a ir pronto Esta tondra Pues como les repito Va completamente Todo pagado Ya no tienen que pagar A ustedes Absolutamente Nada Ya en esta ocasión Va todo pagado Muchachos Para que Pues ahora si Que no tengan que desembolsar Nada de su bolsa Prácticamente Ya ven que En las anteriores Pues tenían ustedes Que sacar su 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 lanita Ahí para el cambio De propietario Y todo el rollo En esta ocasión Ya todo va incluido Ok Ya todo va incluido Cambio de propietario Transportación Y todo el rollo Ya no van a tener Que batallar Con ahí Conseguir la feriecita Que ok Tu ganaste Pero que son Ocho mil Nueve mil Diez mil De cambio De propietario Y más dos mil O dos mil Quinientos Depende de donde Te encuentres De transportación En esta ocasión Ya está incluido Todo Ok Romero Romero Déjeme Y le anoto Por acá En esta ocasión Ya va todo incluido Muchachos Ok Tú nada más Te vas a preocupar De pagar tus boletos Y es lo único Que vas a pagar Dice Bueno Muevalo bien Que muevo El botecito El botecito El botecito Dejeme la anoto por acá Romero Romero Ahorita le anotamos el botecito Ahorita le anotamos el botecito Ok Ahí le va Ok Romero Dejen y le ponemos La tapa por acá Suerte Suerte Romero Romero Suerte Suerte Ok Ahí le va Ahí le va Su combo Romero Romero Suerte Suerte Ahí está Primer número Romero Romero Número 458 458 Primer numerito Segundo número 388 Mire Trae los 8 Su trae de suerte Romero Y Tercer numerito 177 Ok 177 Suerte 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 Dice Dice Que muevas El bote Si sabes mover el bote A ver A ver Que lo mueva Que lo mueva Dice 177 Romero Romero 388 Y 458 Ok Vayan mandando Sus pagos Muchachos Para que Los pongan En verde De una vez Por favor Ok Ya Ahí les encargo Sus pagos Para que Los vaya Yo poniendo En verde De una vez Cruz Acuérdense Que el costo Del boleto Nada más Ahora en esta ocasión Es Costo Parejo Ahora si Que Nada más Pagas 120 Por número Dice Me los manda Por text Ok Ahorita te los mando Romero Romero Claro que si Claro que si Por ahí Váyanse animando Muchachos Váyanse animando Y van a ser De las primeras Personas En tener Una tondra La verdad Está chulada Está chulada La camionetona Ok Muchachos Vayan por ahí Comenzando Vayan comentando Por ahí Listo Ahí le mandé Estos números Ok Ahí le mandé Estos números Romero Suerte Suerte Muchachos Ya se la saben El costo Del boleto Están bien baratos La neta Están bien baratos Los boletos Ya saben Que el boleto Individual Vale 120 El boleto El boleto Este Se agarra En combo Nada más Van a pagar 300 por combo Que ahí Les estaría saliendo A 100 dólares El boleto Ok Conviene agarrar El combo Pues si Porque se ahorran Una buena serie Ahí Muy buenos Números Muy buenos Números Dice Román Echeverría Ahí está la información Abajo del primer Comentario Román Ahí donde está El puntito rojo Ahí están Miren Aquí Aquí en el puntito rojo Ahí donde ustedes Están viendo la transmisión Aquí donde dice Saúl Cal Emanuel Ahí está El Seol Y el Cachap Ok Ahí está El Seol Y el Cachap Pues ahí para que Para que Este Vayan mandando Sus pagos Ok Por favor Listo Ahí están muchachos Ahí está la tondrona Ahí para el que se anime Por ahí Watchenle nada más Que belleza Es una Toyota Tondra 2022 Es la más nueva Prácticamente No tiene nadie una Nos hicieron el paro De vendernos esta camioneta Ya porque Bueno no de vendernosla De traernosla pronto Porque se supone Que me iba a llegar Por ahí por febrero O marzo Enero o febrero Perdón Se supone que me iba a llegar Por enero o febrero Del otro año Y por eso fue que Nos aventamos Con la Ford Así que Ahí está muchachos Ahí está Vamos a ver Quien más se va a animar Por ahí Quien más dijo yo Vamos a ver Que rollo con el pollo Vamos a ver Quien dijo yo Que onda Saúl Gerardo Terrazas Ahí está La tondra Está bellísima La verdad Chequense nada más Que chulada Es un camionetón Con trabajo en la metida Aquí está enorme La camioneta Está enorme Como no tiene ni idea No hay como verla en persona Ya viéndola en persona Ya se dan una idea De lo que están llevando Prácticamente Ok 120 por número Si agarran 3 números Te sale a 100 dólares El número El combo vale 300 El boleto individual Vale 120 En esta ocasión No tienen que pagar Cambio de propietario Ni nada Ya se las voy a dar A su nombre Y todo el rollo Ok Ya yo voy a pagar Ese cambio de propietario Y si viven en otro estado Y eso Yo voy a pagar La transportación También Ahí se las voy a poner Prácticamente Este A la puerta de su casa Tú nada más Preocúpate por pagar Tu numerito Y es todo No tienen nada más Que pagar Ok Ahí están muchachos Los que vayan pidiendo Vayan pidiendo y pagando Por favor Chequense nada más Los materiales Que tiene Están bellísimos Hasta los asientos Todo el rollo La neta Se lucieron En esta camioneta Si me encantó La neta Chequense nada más Ahí Ahí está Ahí está La pantallona Que traen ahora Techo panorámico Todo el techo Prácticamente De la De la camioneta Es este Es quemacoco O techo panorámico O techo panorámico O panoramic sunroof Como le conozcan Ahí está Muchachos Así está Asientos calientes Y fríos Se trae las dos modalidades 4x4 Claro que sí Saúl Gerardo El costo del boleto Es Es parejo Ahora tienen El costo parejo Ok 120 dólares Nada más El boleto Y si agarras Tres boletos Que es lo que viene Haciendo el combo Si agarras el combo Te vale 300 el combo 300 el combo O 120 por número Ok Cuando agarras el combo Pues te van a salir A 100 dólares Nada más Los boletos Y está chulada Como les repito Ya incluye todo Y ustedes ya no tienen Que pagar Nada No es como que te dicen Ya ganaste Pero ok Ahora sacas tus 9000 10 mil dólares Para que tengas que pagar El cambio de propietario Y si vives en otro estado Depende del estado Donde vivas Que te digan 1500 2000 2500 Por el Por el troque Por llevártelo hasta tu casa O vente por ella No aquí en esta ocasión Si tu vives en otro estado Yo ya voy a pagar El cambio de propietario Y todo el rollo Y ese ya va a ir pagado Ya va pagado también Este la El cambio de nombre Nuevamente les repito El ganador ya no tiene que pagar No tienes que pagar nada Más que tu puro Tu puro boleto Es todo En esta ocasión Es tu puro boleto Ok Así que Ahí está muchachos Ahí está Vamos a ver que rollo Vamos a ver que rollo Con el pollo Ok Vamos ahí Por ahí Vayan pidiendo sus números Vayan echando la mano A compartir Échenme el paro A compartir muchachos Voy a estar un ratito más En lo que Porque voy a ir a comer De volada Pero nada más Como y regreso Porque en un rato más Va a llover Según está anunciada La lluvia Por ahí a las 8 Y ahorita es temprano Ahorita es temprano No es buena hora todavía Así que ahí está La información de pago Está en el primer comentario Está en el primer comentario La información de pago Está ahí en el primer comentario Ok Por ahí vayan echando la mano A compartir Vayan echando la mano A compartir muchachos Para que no se me queden Fuera de la tondra Está perrísima La neta Es un camionetón Tremendo La verdad Es un camionetón Tremendo Así que por ahí está Muchachos Ahí vayan pidiendo Sus boletos Ok Como les repito La verdad No están nada caros Está súper equipada Es la versión Limited Es la Limited Edition Chequense nada más Perroncísima Dice Chequense nada más Ahora sí se lucieron La neta Chequense el pantallón Que trae Sistema de sonido De 16 bocinas JBL Y pues que más Te puedo decir Trae de todo Para todo Ahí está 4x4 El modo sport Y todo Ruge bonito La camioneta Ok No sé Creo que por aquí está Ahí la ponen en eco Miren ahí sale Aquí eco La puedes poner en Sport Ahí está el sport Ya tú le pisas por acá Ya se escucha No sé si alcanzan A escuchar Ustedes en el teléfono Pero se escuchan Los turbos Y todo el rollo Es una chulada De camioneta A mí A mí Esta sí Quema cool La neta Sí Nada más Ayer que me la traje Del dealer Para acá Le metí Su corretiza Ahí tantito Y sí Sí te responde Pero Uy es una chulada Ok Chequense la pantallota Que traen En esta ocasión Dejen A ver Ponemos aquí No sé si alcanza A escuchar Ahí en el Este En el ¿Cómo se dice? No se alcanza A escuchar Ahí en el En el teléfono Pero sí José Luciano Acabo de empezar José Todavía la mayoría De números Están ahí Los puse en una tómbola Pero si quieren escoger Voy a ir abriendo Unos cuantos Ahí para que los vayan Poniendo Los vaya poniendo Yo en este ¿Cómo se dice? Para la venta Así sola Pero pues en sí Como les repito Vale 120 dólares El número O Si agarran El combo Pues te va a salir Ahí a A A 100 dólares Nada más Por número Porque pagas 300 por el combo Me voy a bajar Para que no me vayan A tumbar el video Por la música Ahí nomás Está chulada La troca La neta El sistema de audio Esta Esta Trae muchas cosas nuevas Ya saben que esta La pueden abrir de aquí Como todos los carros ¿Verdad? La pueden abrir de aquí El 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 Está bien grueso En esta ocasión No es como el de la Tacoma Este tiene caucho Ya pegado Pues alcanza Está perrona La neta Está bien grueso Si te raspas ahí Si te Si te Si te arde Yo creo Y la otra Está aquí Miren Aquí ni se nota Aquí trae un botón Miren aquí Digamos que tú vienes cargado Nomás te das un agachoncito Ahí le puchas Y mira Chulada Ahí está Para que le pongas aquí las cosas Y traes lo que traigas Pues ahí está El sistema El sistema de audio Está Perrísimo La neta A mi me gusta mucho La neta Me encantó Para mi es una de las mejores camionetas Que he podido adquirir Para ustedes Está Perrísima No 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 Fue fácil Olvidar Tu cuerpo No Dejen ni le bajo por acá Porque si luego me toman el video por la música Ahorita ya ven que Facebook está muy Muy sensible Por todo Pero ahí está muchachos Ahí está La neta Está Perrísima La camioneta Que más te puedo decir Que más te puedo decir Mira nada más Por ahí vayanme echando la mano A compartir Todos los que puedan compartir Por ahí para que me vayan desbloqueando La gente Y todo el rollo Dice Esa si es mamalona Dice La neta está bien bella la camioneta Cámaras por todos lados Tiene 360 Para todos lados Trae los espejos Trae Ahí atrás Miren Este Este retrovisor Ahí nomás le puchan Aquí se hace normal Y si le puchan acá Se hace pantalla También El techo panorámico Los asientos Enfrían y calientan Ahí está Que más te puedo decir 4x4 Trae Modos de manejo Pues La neta está bellísima Ahora sí que depende Nada más de ustedes Ahí para que se vayan animando No No este No tienen que mandar Depósito Anticipado Lo único que les pido Es que si van a agarrar Su combo Por favor Si manden su pago Luego luego Para que no los ponga yo Fuera Ok Ahí está Los números Pues los puse así Al azar Ahí están los numeritos Al azar Tú puedes escoger Tus números Voy a poner algunos Así a la venta Libre Para que ustedes Escojan Si algún número Les gusta Vean Pero si muchachos Ahí está Chéquense Chéquense nada más Que chulada El costo del boleto Es 120 Costo individual Si agarras Tres números Te va a salir A 300 El combo Ahí te estarían saliendo A 100 dólares Cada número Nada más Así que ahí estamos Váyanse animando Váyanse animando Para que no se me queden Fuera Es una camioneta Bellísima La verdad Bellísima Muy esperada Por mucha gente Y pues ahora sí Que aquí con 120 Por muy caro Que te va a salir El boleto Si agarras el combo 100 dólares Te va a salir El boleto Ya está Andando bailando Ahí el mono Mírenlo Solito Ya se le metió El Chucky ahí Listo muchachos Vayan compartiendo Por ahí El que quiera Boleto Nomás pídamelo Oiga Voy a cortar Una media hora Por ahí Porque voy a salir A comer de volada Ok Voy a salir a comer Así que alguien Si se quiere aventar Ahorita Pídanlo de una vez Ya si no Regresamos muchachos Ok Ya si no Por ahí regresamos Ahí están los métodos De pago En el primer comentario Ahí están los primeros En el primer comentario Para que se acomoden Muchachos Ok Para que se acomoden Por ahí Muchachos El costo del boleto Nada más Es 120 Si agarras Tres números Te va a salir Así en cada boleto Ok El combo Vale 300 Así que ánimo Muchachos Voy a cortar Ahorita Una 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 media Ahorita Nada más Voy como algo Y regreso Ok Así que Ahí están muchachos Ahorita nos vemos En un ratito En un ratito más Para seguirle Ok Cuantos números En total Pedro Becerra Son 330 Combos O vienen siendo 990 números Ok Yo sé que muchos van a decir Ah eso es mucho Pero pues nada más Chequenle El costo de la camioneta Cambio de propietario Y aparte Transportación Es decir Si tú vives en North Carolina En donde tú vivas Ya no vas a tener que pagar El transporte Para la camioneta Yo lo voy a pagar Por ustedes también Esto es un todo incluido Tú nada más vas a pagar Tu boleto Y es todo Ok Ahí están muchachos Ahorita regreso Regreso no tardo Regreso Regreso Ok